hola qué tal saludos y bienvenidos hoy con un personaje que yo creo que va a ser muy interesante sobre todo quizá no tanto para nosotros sí para los que tengamos hijos en edad de jugar al golf y de disfrutar de la vida claro que sí en eso estamos todos pero ellos lo van a hacer con mucha más intensidad con nosotros como siempre javi jiménez hola javi cómo estás bienvenido chavales como bien dices sino también por despejar dudas que andamos metidos en un poco de vorágine con esto de que se puede que no se puede hacer con los críos este verano que esto seguro que nos ayuda a echar luz sobre todo los que tenemos hijos no los que estamos preocupados cada verano a ver cómo rellenamos ese tiempo este año además sin clases pues con mucho más con mucho más razón vamos a hablar con juan arcocha el socio y director de forenex es una agencia es una empresa que se dedica a preparar cursos de muchísima calidad centrados en el golf en los idiomas pues desde hace muchos años colaborando con la federación española de golf con la real federación española de golf con la federación de gol de madrid cursos y campamentos de verano con golf en españa y fuera de nuestras fronteras de juan cómo estás bienvenido buenos días hola buenos días guille buenos días javi muchísimas gracias por tenerme en vuestro en vuestro mail le encantan estar con nosotros miles de días juan no habéis organizado en estos años para los chavales en españa y fuera de nuestras fronteras yo creo que forenex ha sido un pionero en estos cursos de golf y verano la verdad es que sí la verdad es que empezamos en el año 92 me gusta decir que era cuando teníamos pelo y todo o sea que ha llovido ya ya son 29 veranos y han pasado ya casi 45.000 46.000 chavales por los cursos tenemos programas en españa pero también los tenemos en el extranjero como bien podrás imaginar este año pues no van a salir adelante y nos hemos refugiado todos en españa porque realmente entendemos que es donde vamos a poder hacer seguridad donde vamos a poder hacer control y donde vamos a poder ofrecer calidad para todos los padres y alumnos este año y sobre todo juan porque también de alguna forma demostraremos que no hace falta coger la maleta y hacerse miles de kilómetros para que los chavales reciban bueno pues un campamento una formación tanto en golf como en idiomas adecuados por supuesto por supuesto en eso creemos nosotros desde hace muchos años hemos decidido traer los profesores nativos y hemos decidido dar la máxima calidad posible dentro en españa tenemos otros programas fuera del extranjero otros años pero más que nada lo que dan es una una vivencia una inversión distinta pero a nivel de calidad tanto en instalaciones elegidas como en el tipo de servicio técnico que damos en golf como el a nivel lingüístico estamos en la vanguardia de europa con las instalaciones que tenemos en el monasterio lucles en cuenca en coruña en el gol de la herrería y el monte castillo y ahora es este nuevo que están haciendo que es el que espero que me dejéis hablar en algún momento es el curso de la durabilidad es un campazo además juan que está cerca de madrid es verdad que lo de salir al extranjero pues siempre mola no sobre todo por el idioma porque vas a trabajar más el idioma pero es verdad que complejos o destinos como el de naturávila donde vais a organizar pues otro de los campamentos de verano que tenéis previstos que todavía quedan plazas que es lo importante que se puede ir desde luego es un destino maravilloso yo creo que en españa lo que tenemos son lugares como naturávila preparados para albergar y pasar unos días de maravilla la verdad es que sí guillermo es que son mira estamos hablando de 180 hectáreas de recinto natural todo absolutamente digamos que vallado y absolutamente el recinto privado sabéis que es propiedad sabéis que es propiedad de la diputación provincial de ávila con el complejo y que no solamente son los 18 años de fresnillo que son una auténtica maravilla si no ves el campo de prácticas es toda la zona de abroch es toda la zona de paz además tenemos dos piscinas a nuestra disposición cuatro pistas de padell tenemos un campo de fútbol de hierba artificial el lago que da servicio al campo y que está hasta está rebosado gracias a dios gracias a esta primavera que estamos teniendo también nos vale para hacer kayaks y para hacer piragüismo tenemos la torre de escalada tenemos tiro con arco va a ser un programa absolutamente variado y absolutamente volcado en el mundo del golf pero con posibilidad de hacer otras cosas también un poco para para desintoxicarse un poco de juego yo juan me da la sensación que este año los padres vamos a estar muy preocupados por la seguridad y yo creo que en eso debemos incidir naturalidad como tú bien dices es un entorno natural privilegiado del que no hay que salir para nada para encontrar todo eso que que nos estás contando y que de alguna forma debe de reportar esa tranquilidad que todo el mundo espera claro claro es que lo que nos podemos asegurar es que vamos a hacer unos cursos de verano con todas las garantías a efectos de seguridad y con todas las garantías efectos de salud cumpliendo con escrupulosamente con todas las normas que dictan las historias sanitarias las que están ahora en vigor y las que estarán el día 12 de julio que es cuando cuando empezamos realmente se trata de que no haya ninguna duda de ese respecto tenemos un protocolo de hotelería que ya está en vigor ya sabemos cómo vamos a organizarnos en la en el postal rural las maneras donde estamos alojados porque los niños están alojados hemos aumentado la distancia entre las camas hemos reducido la capacidad de las habitaciones de 34 a 2 vamos a tener una vamos a eliminar las literas por completo para que haya un poquito más de distancia social a la hora de los empujamientos y ese y cumplimos rigurosamente el protocolo de la hotelería de castilla león y luego tenemos como gran aliado el protocolo de la federación española que está funcionando a plena satisfacción y a pleno rendimiento no solamente en madrid ya que se ha sido un poco como el pistoletazo de salida que hemos salido todos un poco como desbocados de intentar jugar sino en ávila tuve la suerte de estar en el sábado pasado visitando las instalaciones acabando de ultimar todos los detalles con juan maroto el director deportivo del club y con toda la gente de naturávila y la verdad es que había allí 75 personas jugando al golf en un estado absolutamente idílico con más agua que nunca con un nivel de cuidado de las instalaciones mejor que nunca la verdad es que se ha desarrollado un poco la tormenta perfecta en ese sentido tenemos una buena primavera hemos tenido el campo muy cuidado que ha estado muchos años muchos muchos meses desgraciadamente cerrado y bueno la gente está ávida de volver también no solo las muchedumbres de madrid obviamente pero bueno ya me parece que eran 75 jugadores el otro día sin haber ningún tipo de competición el pasado pasado y la verdad es que mucho optimismo mucho optimismo y radia todo lo que es el mundo juan es verdad que seguramente los padres no las familias pues planifican su verano pues precisamente de marzo abril mayo no pero claro en estos meses de marzo abril y mayo donde hemos estado encerrados en casa más preocupándonos por lo que estábamos viendo de lo que estaba pasando fuera yo creo que esa planificación no ha existido se ha retrasado un poco y aunque ahora es verdad que estamos en el mes de junio pues es cuando toca correr sobre todo viendo que se van a poder hacer esos campamentos con toda esa seguridad sanitaria médica y de protección y esa hora cuando los padres tenemos que empezar a correr un poquito y a preocuparnos cuál es la oferta que hay y que podemos contratarlo todavía que hay tiempo de sobra mira mira la primera medida que tomamos es ajustarnos muy muy mucho a la libertad interprovincial de momento todos sabemos que sin libertad interprovincial de movimientos no sería posible hacer ningún armamento por lo tanto lo que hemos hecho ha sido eliminar todos los programas de primera quincena y centrarnos en la segunda quincena de julio para darnos un colchón de tres semanas ahora mismo el curso que está comenzando el curso de que tenemos plazas disponibles el curso de la vida posible más retrasada para iniciar lo que es la libertad interprovincial total es el 1 de julio lo es el lunes por lo tanto tenemos 12 días de colchón ahí para que eso se produzca entonces lo que ha ocurrido es un poquito pues que la primera quincena la hemos tenido que cancelar en los programas de montecastillo eso ha supuesto que estamos ya en esta espera con 185 apuntados en castillo en segunda quincena también del 12 al 26 y que las familias no acaban de decidirse a cambiarse al 10 de agosto sobre todo desde que han recibido por parte de las autoridades la comunicación de que va a haber verano y de que va a haber que no hay que terminar todo en la segunda quincena de julio porque es cuando realmente estamos bien separados del momento de la libertad interprovincial de la libertad de circulación interprovincial y a la vez tenemos tenemos todavía un mes en el que los chavales van a poder salir de campamento van a poder salir de curso de verano con un doble problema que han tenido este año nuestros golfistas este año no solamente se han pegado casi cuatro meses de confinamiento real y no han prácticamente hecho nada divertido desde el día 10 11 12 de marzo sino que además encima todas las competiciones oficiales han quedado clausuradas entonces la opción de mejora técnica y la opción de trabajo intensivo en el campamento de verano en el curso de verano es prácticamente la más óptima que ha quedado estamos hablando con todos nuestros equipos de profesores porque todos los jugadores buenos sobre todo que están muy volcados en mi opinión incluso sobre que hacen demasiada competición a lo largo de todo el tiempo normal ahora se encuentran huerfanitos porque tienen el mes de julio sin competiciones oficiales y probablemente más de la mitad del de agosto también entonces los profesores están todos intentando que sus jugadores buenos traten de hacer concentraciones o cursos de verano intensivos como este en el que vayan a pegar una mejora técnica importante ya que nuestra competición y hay que hacer una especie de pretemporada competitiva por eso para nosotros es decisivo contar con el personal que contamos entendemos que tenemos a los primeros espadas tenemos a martín cammins monte castillo y en la herrería como sabéis es director director deportivo de la herrería el maestro de la pga británica profesor de adriana los entre otros entre otros grandísimos jugadores tenemos a salva luna un poco el gran pope del golf del golf masculino amateur español seleccionador nacional responsable de la lume y del grupo de élite de la federación española el bar sólo a monte castillo del 12 al 26 martín está con nosotros en la herrería en la primera quincera de julio también monte castillo con salva y hemos liberado para el curso de ávila que es del 12 al 25 de julio al equipo líder de la federación de gol de madrid al responsable máximo de la federación del grupo de élite en ese tema que es fredilic y a sus dos entre comillas como se hace llamar escuderos que son miguel carrasco y andy moreno que son los tres profesores que están a cargo de la escuela deportiva y de los equipos deportivos de la federación de gol de madrid centro de tecnificación de la plaga todo realmente es con ellos con los que creemos que la enseñanza y la calidad de nuestro de nuestra enseñanza técnica pues está absolutamente garantizada que vaya todos tienen experiencia en cursos por eneis y lo único que hemos hecho ha sido cambiar al equipo de la federación de madrid que iba inicialmente a ir a monte castillo desviarle hasta el nuevo curso que comienza en ávila casi el único problema que tenemos en ávila son las plazas vamos a tener solamente 30 plazas porque la limitación de espacio en el hotel las paneras pues es el que es y tenemos que cumplir escrúpulos a irregulosamente con todas las limitaciones que proponen las autoridades entonces se van a vender relativamente pronto tenemos cuatro niños inscritos empezamos ayer a las seis de la tarde y bueno la verdad es que va a ser bastante rápido la verdad es que queremos tener un compromiso con la gente que no nos ha fallado y es que es increíble que tengamos 600 reservas de gente que teníamos que tener 1300 como decías tú pues desde luego el año pasado las teníamos con estas alturas pero es que llevamos cuatro meses en los que solamente hemos recibido miedo y ganapados de un poco de la situación sanitaria de las autoridades la imposibilidad de jugar a gol entonces que todavía haya 600 personas que siguen que siguen queriendo y ahora que se está aclarando la cosa tenemos una responsabilidad especial y por eso hemos querido abrir este curso en ávila que nos parecía una frustración muy grande empezar la campaña y no tener ninguna paz en sí mismo por eso abrimos lo demás lo de ávila aunque no sea un número muy relevante de plazas son sólo 30 pero un poco en un gesto de compromiso con toda la gente del golf español y del golf madrileño que es que está muerto con el deporte pues fíjate juan ya que tenemos esos cuatro vamos a buscar los 26 que nos faltan si te parece y me estoy fijando en tu camiseta claro a los padres les convence rápidamente la sudadera no se trevo el de cuatro hojas y ese eslogan fantástico pues ya está todo hecho pero sí que estaría bien conocer cuál es la horquilla de edades de los chavales a quién podemos mandar absolutamente trabajamos con chicos desde los siete años de 7 y 8 no tenemos muchos hasta los 17 ya con 18 años cumplidos nosotros ya les presentes les invitamos a cursos en el extranjero los invitamos cursos de monitor pero ya no trabajan con nosotros hasta que la horquilla exacta es de 7 a 17 y no nos olvidemos de una cosa fabi lo más importante de todo es tener el bicho de golf dentro hay mucha gente que le da miedo le da miedo apuntarse a nuestros cursos porque entienden que el nivel de nivel técnico de nuestros jugadores es muy alto porque vienen campeones de españa porque dejanica pluses porque tienen algunos jugadores de máximo nivel pero no es eso lo que buscamos tenemos una personalización completa en la enseñanza del golf trabajamos individualmente con todos les damos un pendrive les grabamos al principio les grabamos en la mitad del curso les grabamos al final y lo que queremos es gente que quiera progresar mucho el golf no nos importa tanto los hándicaps bajos preferimos un hándicap alto absolutamente motivado que el típico hándicap bajo que vienen horas bajas que está lleva una racha mala de juego que está un poco ocupándose de otras cosas que no son el golf recientemente realmente lo que necesitamos son enamorados del golf porque los programas javi y guillén es que son de siete horas al día eso te iba a preguntar juan cuéntanos con los dientes largos de manera resumida desde que un chaval se levanta hasta que se acuesta cuál es el plan en diario que va a tener en este caso nadie mira en ávila tenemos cuatro tres horas y media de trabajo técnico por la mañana en cuatro estaciones distintas dividimos a los chicos en grupos de 8 o 10 y tenemos un profesor en monitor con cada uno de los estamos hablando de un grupo de campo largo de prácticas un grupo de arroz un grupo de paz y otro grupo de preparación física cada uno de los niños está dividido en 4 en 4 en 4 grupos de forma que hacen una rotación diaria de 50 minutos de cada uno cuando termina la mañana nuestros monitores se hacen cargo de ellos y les llevan a pegarse un baño lúdico que está a la altura del 10 de 10 al mismo en la propia instalación nos pegamos un baño en la piscina descubierta del natural nos vamos a comer a nuestro comedor que está a 100 metros pegamos la comida en el comedor autoservicio ya sabéis que este año la normativa no permite que haya bufet tiene que ser un autoservicio atendido los bufets se han quedado desterrados este año por el asunto de kobe 15 entonces hacemos nuestra comida en el comedor de las instalaciones y por la tarde hacemos el trabajo en el campo el trabajo es de estrategia en el campo con los profesores y los monitores otra vez en el campo tenemos algunos días hacemos partiditas con modalidades peculiares como jugar con el mismo a los nueve hoyos otras veces hacemos modalidades más estrafalarias un golpe por hoy un golpe por pareja de grinson forson hacemos trabajamos mucho más play también para que aprendan a competir unos contra otros porque eso es lo que luego ocurre en todas las competiciones interclubs es decir es un ensayo general de lo que luego van a tener que hacer en la competición un día por semana hacemos una competición privada porque ya sabéis la fiebre de unos chavales con el tema del hándicap es una auténtica enfermedad y no sabes cómo están todos con el tema del nuevo hándicap mundial lo enfermos que están y los enfadadísimos que están casi todos han subido hándicap porque por el cómputo nuevo casi todos no han bajado sino que desgraciadamente para ellos yo creo que es bueno para ellos que cuesta mucho bajar eh juan cuesta mucho bajar pero no saben lo que cuesta subir la subida hemos tenido cinco o seis llamadas estos dos o tres días desesperados diciéndote por favor que cuando hagamos los grupos que les cuenten el hándicap partido ya sabéis que es la obsesión de los trabajos no es la obsesión de nuestros técnicos nosotros trabajamos para que el trabajo del del campamento del curso de verano se note a medio plazo se note en dos o tres y cuatro semanas después ya sabéis lo traicionero que es el día que quieres hacer pocas pues ese día no saldrán ¿sabes? habrá que esperar y habrá que ver pero el trabajo está hecho a medio plazo para que ya en las partidas familiares que hacen con la familia en agosto en las partidas familiares ya la digamos que la mejora se vuelve y luego mandamos a los chavales deberes personalizados o sea en el pendrive viene el diagnóstico de lo que hemos visto al llegar al campamento de lo que ha ocurrido a la mitad del campamento y de los hombros con los deberes que mandan al final del campamento con los defectos que tienen los chicos y lo que tienen que ir haciendo en sucesiones particulares. Entonces realmente es un trabajo muy personalizado por eso vamos a dar el mismo rendimiento al jugador motivado que sea hándicap 28 y que lleve seis meses compitiendo o 30 que el hándicap plus que está ya a un paso de la beca americana y que viene a pegar un último reto. Lo importante es el bicho que tenga el bicho. Juan, para terminar ya cuéntanos cómo pueden los chavales o los padres o los dos empezar a brujulear, mirar dónde tienen que apuntarse. Recordamos que sólo hay 30 plazas y que van a volar en unos días así que hay que darse prisa ¿no? ¿Dónde tienen que verlo? ¿Dónde tienen que llamar por teléfono o dónde tienen que apuntarse a través de una página web? Mira, nuestra página web es muy sencilla y es una página web absolutamente informativa. Dado lo peculiar del año, vamos a coger las reservas de modo teléfono. Entonces van a tener que llamar por teléfono al teléfono de Forenex, que es el 900 827 400, teléfono gratuito, 900 827 400, pero lo más importante es que se puedan informar previamente en la página web. Nuestra página web es también muy evidente, forenex.com. Allí hay que buscar el curso de Naturavilla. Recordad que todos los demás cursos de golf, os va a figurar el de la herrería, os va a figurar el de Castillo y os va a figurar también, bueno, no, los de extranjeros no ya porque están cancelados, sobre todo van a figurar esos dos, pues ya no tienen plazas. Entonces el único en el que se pueden apuntar es Naturavilla Golf. Las fechas son del 12 al 25 de julio. El precio es 2.100 euros la quincena. Hay posibilidad también de apuntarse por semanas a un precio de 1.100 euros y tenemos un único suplemento a todos estos precios, que son 75 euros por el autobús, ida y vuelta desde Madrid. Ya sabéis que no solamente es lo bonito del campo, no solamente es lo maravilloso del clima de Ávila, no solamente es la calidad del equipo de Freddy Lee y de la Federación Madreleña, sino que además es que estamos a 1 y 10 minutos de Madrid. La comodidad es absoluta. Hay muchos padres que no van a optar por el transporte del autobús, sino que los van a traer directamente. Y son bien metedísimos. Tanto el domingo como el sábado no son días de trabajo y los padres van a poder traerlos también perfectamente, dar una vuelta por las instalaciones, ver dónde va a dormir su hijo. Es algo que los padres del gol suelen querer hacer. Pero para el que tenga problemas de trabajo, para el que prefiera que los chicos se vayan en autobús con los monitores de Ávila de Madrid, también lo van a poder hacer. Pues yo creo que es un plan perfecto, Juan, para estas vacaciones, para este mes de julio. Antes de irse luego, pues si pueden o podemos, unos días a la playa, a la montaña, donde queramos, estos cursos de Forenex que llevan con nosotros muchísimos años de tradición, de calidad, en el extranjero, este año no va a poder ser, pero sí en España, y con esa oportunidad de que sigas disfrutando con Naturávila, y, bueno, pues llamando al 900-827-400, que metes en forenex.com, ves cómo es el curso, que es una maravilla, y a disfrutar 15 días ahí intentando bajar el hándicap, dando drive espectaculares y con los mejores profesores entre ellos, Salvaluna, que es pues el seleccionador nacional de todos los jugadores. ¿Quién sabe si puede surgir ahí una carrera futura profesional? Muchos de los alumnos de Forenex estos años, pues grandes jugadores ahora en los circuitos profesionales. Juan, que ha sido un placer, que vamos a contar durante este mes, que queda antes de que empiece el curso en Naturávila, en el Fremillo, pues cómo se pueden apuntar, y todo lo que tú nos has contado para ir recordándoselo, y bueno, pues que nos das mucha envidia, que es una pena que solo sea hasta los 17 años, ¿eh, Juan? Ya pensaremos en cosas para los mayores, no te preocupes. Un senior camp, Juan, muchas gracias, un abrazo mucho. Gracias a ti y hasta otro día. El trébol de Forenex te sigue acompañando muchos años. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, nosotros seguimos siempre dándote buenos consejos para que disfrutes de tu deporte favorito aquí, en elperiodogolf.com. Gracias. 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 Gracias.